Sobrevivió a la brutal agresión de su exnovio, pero ya nada será igual para Marta. Tras más de dos meses en coma, sufre daños cerebrales irreversibles. Es destrozarle la vida y dejarla para vivir, pero el sufrimiento más horrible. Marta rompió la relación con Luis en julio. Incluso había rehecho su vida. Esta es mi hija. Pero él seguía acosándola. Y no denunció porque Marta tenía miedo. Sabía que ella no era la primera. Luis ya había sido condenado por maltratar a anteriores parejas. El pueblo de Marta sigue empapelado con carteles que le señalan. Ahora se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio. Yo espero que nunca salga de la cárcel, porque si alguna vez sale de la cárcel va a ser un peligro para chicas inocentes. Una víctima de la violencia de género que no aparece en las estadísticas. Va a necesitar cuidados y ayuda a toda su vida. Y este drama es el que las instituciones deberían contemplar en su conjunto. Una vida truncada a los 32 años y una familia condenada a verla sufrir que solo pide justicia.